No puedo negar que te quiero atrapar Entre mis brazos y no soltarte nunca, nunca Quiero que seas mía, solo mía y sin preguntas Vámonos a viajar Como un humano te enamoro, como alguien te devoras Que tú eres mi tesoro, tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo y a tú es yo lo mejor, como un humano te enamoro Como alguien te devoras, que tú eres mi tesoro, tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo y a tú es yo lo mejor, como un humano te enamoro Haciendo tiempo, en vez de comernos a besos Y viajar por el espacio tú y yo, como dos locos que solo creen en el amor Oh no, yo quiero que tú me beses, yo quiero que tú me abraces baby Déjame llegar a la base Dime ma' que vamos a hacer ma' Yo tengo la cura y tengo tu enferma Tengo la medicina para tu enfermedad También la pastillita para tu ansiedad Dime ma' que vamos a hacer ma' Yo tengo la cura y tengo tu enferma Tengo la medicina para tu enfermedad También la pastillita para tu ansiedad Como un humano te enamoro Como alguien te devoras, que tú eres mi tesoro, tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo y a tú es yo lo mejor, como un humano te enamoro Como alguien te devoras, que tú eres mi tesoro, tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo y a tú es yo lo mejor, como un humano te enamoro En vez de comernos a besos Y viajar por el espacio tú y yo Como dos locos que solo creen en el amor Oh no, yo quiero que tú me beses Yo quiero que tú me abraces, baby Déjame llegar a la base No permita que esto fracase Chadi era el incomparable No puedo negar que te quiero atrapar Entre mis brazos y no soltarte nunca, nunca Quiero que seas mía, solo mía y sin preguntas Vámonos a viajar